Actualmente existe una organización global preocupada por defender y promover la dignidad humana por medio de la participación de los jóvenes. World Youth Alliance, creada en 1999 por Anna Helping, demuestra que no importa la edad para entender y ayudar a nuestra sociedad. World Youth Alliance es una organización que busca la promoción de la dignidad humana a través de los jóvenes. Entonces, entrenamos a jóvenes para que tengan un impacto en política y en cultura promoviendo la dignidad humana. La principal meta es entrenar a los jóvenes para que tengan primero un mejor entendimiento de qué es la dignidad humana y además darles las herramientas para que puedan promoverla. Anualmente, la World Youth Alliance realiza conferencias con el fin de educar a los jóvenes respecto a problemáticas sociales que llegan a afectar la dignidad de la persona. Este año la temática será salud y desarrollo sustentable. La organización todos los años elige un tema que esté en la agenda internacional, un tema que es importante para la discusión. Este año el tema es salud y desarrollo sustentable, que por esta razón la conferencia la titulamos Salud, el próximo reto global. La participación de los jóvenes en la toma de decisiones y su preocupación por defender la dignidad humana ha logrado grandes cambios alrededor del mundo, pero no basta con solo querer participar, es necesario estar bien informados. La razón por la que un joven debería involucrarse en esto es porque el desarrollo, por lo menos de nuestro país, para no hablar de América Latina, por lo menos de México, radica en la participación, pero una participación informada. Para poder decir algo hay que saber de qué estamos hablando. Bueno, los invitamos a todos a que participen en la conferencia y a que se sumen a World Youth Alliance. Los esperamos el 18 de octubre a las 3 en la Universidad de Anáhuac Norte, en la Auditorio de Rectoría. Para mayor información pueden inscribirse en www.wa.net o escribirnos a latinamerica.wa.net. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!